Música Hola a todos, el dia de hoy estoy de vuelta en el crucero de la calle Jalapa en la ciudad de Rivera, Tamaulipas el directo norte, Matamoros, Monterrey, parece ser un carrusel con una CD70C de líder la 41-28 y la 40-49 la 41-28 y la 40-49 de Kansas City Southern Lines son apenas las 10 de la noche y estamos aquí repito en el crucero de la calle Jalapa unos saluditos rápidos para los compas el IG PECAS KCSM4651 para el resto de la banda de la línea F Arendt Manzanares 13.5 trenes de David Damián el maquinista con 1900 el maquinista con 187 KCSM en el Viva Reynosa para la banda de Guadalajara FQC 477, FQC 4005 el carrusel de Kansas City Southern Lines hay muy poca luz en el momento dos SD70C de primera generación claro que sí muro con grita de KCS móvil la mañana más luz Llevan 3 minutos de grabación Y aquí se está acabando ya El carrusel norte Matamoros-Monterrey Ahí sabe amigos, le tocó a FT de Unión Pacific El día de hoy estoy de vuelta En el crucero de la avenida Jalapa Suscríbanse para más contenido como este No olviden activar la campana Denle like, comentenlo, síganme en Instagram Orlando-ZB2000 Hasta la próxima